He sido psicóloga desde hace tantos años, he visto tantos casos, he tratado con muchas personas, tantos tipos de pacientes, tantos tipos de problemas, y la verdad es que me considero muy buena en lo que hago, realmente amo mi profesión, de verdad. No sé qué más hacer doctora, tranquila, hemos trabajado mucho en esto, bien Melanie, te veré en dos semanas, si doctora, bien, anótale una cita a Melanie dentro de dos semanas, si doctora, bien, hola Jonathan, ¿estás listo para pasar? Sí doctora, estoy listo, bien Jonathan, la muerte de tu abuelo ha sido algo que te ha afectado mucho, he visto los pequeños avances que has hecho y no te preocupes, tal vez no sea mucho, pero, con lo que has logrado, sé que todo estará muy bien. Muy bien Jonathan, nos vemos dentro de una semana, ok, muchas gracias doctora, bien, prepara tu cita, si, bueno, se lo agradezco, nos vemos, hasta luego. Doctora, le llamó el señor Richardson, le programó la cita para el viernes, ay si, si, por favor, para el viernes a las 3 de la tarde, ¿podrías pasar por favor? Sí doctora, gracias, bien Vilma, esta es la primera vez que vienes a una cita con un psicólogo, ¿verdad? Sí, bueno, sé que la primera vez es muy extraño, porque tienes que hablar de tus sentimientos y de cosas privadas con un desconocido, pero no te preocupes, haremos que te sientas cómoda y, bueno, podrás abrirte y hablar sobre todo lo que te pasa. Mire doctora, yo no vengo a hablar aquí sobre cómo me siento y mis sentimientos, solo quiero hablar de algo que me está pasando. ¿Y qué es lo que te está pasando? No tengas miedo de contarme. Bueno, antes que nada doctora, yo no estoy loca. No, la psicología no es para, ya sé que me dará su discurso barato, pero escúcheme lo que le voy a decir. Doctora, hay una presencia que me está persiguiendo. Todo comenzó porque, bueno, quería descubrir si mi novio me estaba engañando, así que decidí jugar la ouija. Y la verdad es que todo salió mal o qué sé yo. La cosa es que esa presencia comenzó a seguirme. Empecé a verlo. Disculpe, ¿qué? Sí, esa cosa es igual a mí. Apareció una noche en mi habitación y desde entonces me persigue. Esa cosa tiene varias transformaciones. Y me está volviendo loca. Está justo aquí ahora mismo. ¿Qué? Está justo a mi lado, en su tercera transformación. Verá, al principio se veía igual a mí, pero un poco más extraña. Después, esa criatura se transformó en algo horrible. Su cara empezó a desfigurarse. Eso ocurrió con el paso de los días. Y la última transformación es una cosa horrible. Deforme. No quiero ni imaginarlo. Es horrible. Mira, Vilma. Yo creo que este caso... Mira, conozco a un colega, un doctor, que estoy segura que podrá ayudarte. ¡No estoy loca! Es que yo no he dicho que estás loca, pero es que esto ya no me compete. Yo... Ya lo sabía. Usted no iba a poder ayudarme. Usted cree que tengo esquizofrenia y lo estoy imaginando. Ni sus títulos van a poder ayudarme. ¿Sabe qué? Yo mejor me voy. Ya sabía que no iba a ayudarme. Solo quería hablar de esto con alguien. ¡No, espera, Vilma! Yo me largo. Eso sí, doctora. Espero que esa cosa no le aparezca a usted. ¿Qué? ¿Qué dijiste? ¿Qué? Qué raro. ¿Vilma? ¿Dónde está? Bianca, ¿dónde está la paciente? ¿De qué paciente está hablando, doctora? ¿La paciente que estaba aquí? ¿Dónde está? No ha salido nadie, doctora. ¿Se encuentra bien? Sí, Bianca. Solo tráeme un té de manzanilla, por favor. Y denme 30 minutos antes de atender al siguiente paciente, por favor. ¿Eso significa que no me van a atender? Claro que sí, señor Gutiérrez. Solo denos unos minutos. Con permiso. No podía creer lo que había pasado. ¿Qué había sido eso? ¿Aquella paciente había sido real o qué? Bueno, no lo sé. Pero sí había sido mucho extraño. Con el paso de los días, simplemente olvidé aquel suceso. Y mi vida continuó normal. Ay, una de las cosas que más amo es terminar el día e ir a casa. Simplemente ponerme algo de ropa cómoda y relajarme. Estar frente a la chimenea. Y simplemente descansar. Dejar que la mente se relaje y los pensamientos fluyan. Es uno de los momentos más maravillosos. En especial porque soy una mujer soltera. Que simplemente disfruta la vida. Todo un día a la vez. Bien. Ay, es hora de descansar. Pero esa noche, toda mi vida y mi paz se acabaría. ¿Qué es eso? ¿Hay alguien en mi casa? No. Esto no puede ser real. Había alguien igual a mí. Justo ahí. No podía creerlo. Todo esto está en mi mente. Esto está en mi mente. ¡No! ¡Basta! Esto no es real. Lo estoy imaginando. Creo que me había sugestionado por aquella historia de esa chica. ¿Cómo podría yo? ¿Cómo me podría pasar esto a mí? Guau, doctora. Hoy sí que vino más temprano. Sí, Bianca. Es que... Quiero terminar unas cosas. Revisar unos expedientes antes de... Atender las citas de hoy. Doctora, ¿se encuentra bien? Se ve como si no hubiera dormido. Ah, no. No dormí bien. Pero, ay, no te preocupes. Solo tráeme un café. ¿Quieres? Claro. No podía dejar que aquel asunto interfiriera con mi vida. Yo tenía que seguir con mi trabajo. De verdad, mi esposo no entiende, doctora. Todas las cosas que usted me ha dicho no me han funcionado. Fuimos a terapia de pareja y nada. Mi esposo sigue siendo el mismo holgazán de siempre. Nuestros problemas van en aumento. Doctora. Doctora, no puedo creerlo. ¿Me está escuchando? Ah, sí. ¿Qué pasó que me decía? Doctora, ¿se está durmiendo acaso? Estoy aquí pagándole a usted por hablar de mis problemas y usted se está durmiendo. No, 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 Elena, perdóname. No, no, estaba durmiéndome. Lo siento mucho. Programa una cita dentro de dos semanas. Yo no voy a programar nada. No vuelvo a venir con usted. Es una falta de respeto lo que me hizo. No, pero esto jamás me había pasado. Ninguna paciente antes había abandonado la sala. Esto no podía seguir pasando. Regresar a casa ya no era lo mismo. Había una sensación pesada en el ambiente. Mi hogar, que tanto me gustaba, ahora se sentía extraño. Era como si, entre la oscuridad, esa cosa estuviera esperándome. ¿Qué son esos ruidos? No. No de nuevo. Todo está dentro de mi mente. Esto no es real. Todo está dentro de mi mente. Nada de esto es real. Todo está dentro de mi mente. Ay, Dios mío. Todo está dentro de mi... Todo está dentro de mi mente. Todo está dentro de mi mente. Mi mente sabe manipularme. Mi mente me está... Mi mente... Esto no es real. Esto no es real. ¡No! Esto no es real. ¿Quién eres? ¿Qué quieres? ¡Ah! ¡No! Esto ya no sabía si era obra de mi mente. ¿Qué era eso? ¿Por qué me perseguía? Sí, estoy tan emocionada. Las cosas son muy bien. Trataba de no pensar en otra cosa. Esa era la segunda transformación. Y lo que pasa es que he estado haciendo mucho ejercicio y eso ha ayudado. Y me siento emocionada. ¡No! Esto es mi mente. ¿Qué pasa, doctora? No. Mi mente... ¿Me está? ¿Mi mente? ¡Vete! ¡Vete de aquí! ¡Déjame en paz! ¡Lárgate con tus cosas! ¡Doctora! ¿Pero qué me... ¿Por qué me está diciendo esas cosas? Stacy, no. No, no. No te estaba diciendo a ti que te largaras. Le decía esa cosa que estaba ahí a tu lado. ¿Qué cosa? Yo me largo de aquí. No. Stacy, espera. Disculpe, ¿qué pasa? Esa señora está loca. Comenzó a gritarme. No. Yo no le estaba gritando al... A la cosa esa. A la cosa esa. Yo le estaba gritando al... Al demonio. Yo me largo. No. Yo no estoy loca. Doctora, por Dios. ¿Qué le pasa? ¿Está enloqueciendo? No. No. Es el demonio. Doctora, mejor váyase a su casa y descanse, por favor. Sentí que estaba perdiendo la cabeza. No podía creer las cosas irrelacionales que estaba haciendo. Atacando a los pacientes. ¿Qué me estaba pasando? Pero era la segunda transformación. Su cara era deforme. Y ya no me perseguía solo en la noche. Ahora estaba ahí. En todos lados. Pero no quería que eso controlara mi vida. Pero... Ahí estaba. Como una sombra. Acechándome. No voy a dejar que tú controles... Mi mente. ¿Entiendes? Soy una psicóloga. Yo estudié mucho. Muchos años. ¿Escuchaste? Tú no eres yo. Voy a ignorarte. Porque tú... Tú no eres yo. Tú no eres yo. Ese es el... El demonio. Yo no voy a permitir que... Que esa cosa se apodere de mí. Yo... Yo soy psicóloga. Soy psicóloga. Soy psicóloga. Aléjate. Por favor. Tú eres... El producto de mi imaginación. No eres real. Yo... Ya... Yo nací... Ya... Estaba perdiendo la cabeza. Sin duda. Me estaba volviendo loca. Ese día me levanté temprano. Preparé mi desayuno y me iba a prepararme para trabajar. No estaba dispuesta a que... Lo que sea que estaba controlando mi mente... O lo que estaba aquí... Iba a arruinarme. Mi carrera. Mis años de profesión. Mi credibilidad. Todo. Esa cosa no iba a detenerme. Ya escuchaste, ¿verdad? Tú no eres yo. ¡Oh! 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 ¿Qué es esa cosa? ¡Oh! 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 ¡Doctora! ¿Qué le pasa? ¿Cómo puede venir así al trabajo? Es que yo... No puedo estar en mi casa. Es la tercera transformación. ¡Bianca! El demonio está... ¡Es la tercera transformación! Doctora, voy a tener que llamar a alguien. Usted está muy mal. ¡No! ¡No! ¡Yo! ¡Yo estoy bien! ¡Es que...! ¡El doctor! ¡No! ¡Yo estoy bien! Hola doctora, ¿me recuerda? Vilma... ¿Qué haces aquí? Solo vine a agradecerle. Porque hablar con usted me ayudó mucho. ¿Sabe? El día que vine aquí a su consulta... Esa cosa decidió quedarse con usted. ¿Qué? Sí. Qué bueno, ¿verdad? Porque yo me miraba igualita que usted. Y me estaba volviendo loca. ¡No! ¡Ahí está! ¡Llévatelo! Usted se lo va a quedar, doctora. Muchas gracias por ayudarme. Ahora usted se queda con esa cosa. Yo soy libre. ¡No! ¡Llévatelo! ¡Vente! Y no sé cómo pasó, pero... Esa cosa... Decidió irse. Me miró una última vez... Y se fue. Se fue detrás... De su legítima... Alma. No puedo creerlo. Y dicen que los psicólogos no ayudan. Que solo te estafan el dinero. Claro que no. Ellos ayudan mucho. ¡Ah! ¿Qué... ¿Qué es eso? ¡Ah! ¡No! ¡No! ¡No de nuevo! ¡Ah! Me fui lejos. Ahora... Ese no es mi problema. He vuelto a recuperar mi vida. Y Vilma... Se quedó con lo que sembró. Ahora... Si quiere... Que venga a buscarme. Nunca podrá encontrarme. Ni esa cosa. ¡Viva la vida! ¡Gracias!